bueno amigos empezamos o seguimos mejor dicho porque bueno ya sabéis ya sois los mismos que venís aquí así que ya sabéis lo que ha pasado y que no lo sepa vale pues bueno el último directo el audio iba fatal vale así que vamos a empezar como continuando desde donde lo dejé en el último lo que hicimos vale lo que pasa que ha cambiado el personaje ya que ya está puede ser el larga perfectamente el que te pida para tres estrellas o no no me acuerdo cuál era mi cirugente de tres estrellas no sé yo creo que era girator no es más tarde así que nada amigos he dicho esto y con lo cual ya hemos comido vamos a por un queso estamos en el rango 2 y vamos con el set de armadura de izuchi las reglas las dejaré abajo en la descripción y vamos para allá amigos a ver qué tal se nos da por cierto si va mal chicos o algo decírmelo vale si empezaría tirones o algo no debería ir mal porque le bajé bastante el vídeo pero bueno no me la jugué dije lo bajo a 3.000 porque entonces va todo bien no sé yo bueno amigos tenemos tenemos que cazar el tremendo bicho donde está está ahí vamos para allá amigos por aquí había no había bichos por aquí son sexys ahí están ahora vamos a coger cosas tío que esta gente tiene muy mala cuestión esto es otro rango ya tal cositas bichos mieles me viene muy bien dónde estás maldito estoy entre el narga y el son la caza uno de esos dos hostias creo que era son la caza lo que lo dices nunca no me suena que fuera bueno amigos vamos a seguir avanzando tal enfrentar oye debería hacer esto también bueno esto aparte pero necesito picar piedras y todo me está pidiendo milenales y no tengo nada si amigos ha vuelto está con nosotros vamos a ver hay que tener cuidado con este puto vale tiene ataques muy putos y que te puede pillar no sé cómo funciona con el con creo que me ha dado un perro o sea un un chuchi cuidado pero mira eso cuidado mira que cabrón que gankeador es un ganker un ganker ciego vale entonces entiendo que se puede ah mira hace un golpe hacia arriba ay que guapo tío eh me mola muy sexy eso me mola más me lo quedo tremenda como tú tremenda ponga me lo di ahí cuidado que me estás poniendo todo luego leo eso hermano cuando se vaya de zona tremenda ponga le vas a golpear no pensemos mal de que tú que le pasa oye me están pegando los sitios cuidado cuidado voy a usar pociones no me fío ir con esa vida que suelta tío que es eso me ha dejado una trampa el cabrón que puto me ha dejado una trampa eso por si vienes por aquí tal ves eso y el cabrón te come desde la puerta del carajo es asqueroso cuidado cuidado el ataque de la cola tíos eso lo tienen el 75% de los weavers de este juego de esta saga vamos ah me ha tirado un extracto que asco yo creo que se la armadura que vais a pedir no se porque me da se me acaba de venir a la cabeza a ver cuántos estamos tremenda tula oíste como se le estira y se le la cabeza tíos hablamos de la cabeza todo menos ryan por eso está cabreado siempre es verdad ryan es no es el ken de la barbie lo siento tíos no quería ser tan duro con ryan espero que lo sepáis vale que ryan es el ken de la barbie de la barbie oye kazu te vienes o bueno voy a afilar ya que estoy no o que nos vamos muy lejos bro aquí te mola pero nada aquí venga el grito de kazu me encanta es maravilloso espera tíos que se me ha apagado el afilado ahora tengo afilado otra vez amigos es lo que tiene no me lo esperaba en mi vida me iba a esperar que una cosa así me iba a saltar encima eh cuidado lo siento que me muerde hay madre que me mata el kazu me quita la corna musa vamos a ver hermano deja de curarme puto es verdad este cabrón tiene la manía de gritar mucho cuidado estoy jodido estoy fucking jodido eh vamos a curarnos tío no me fío yo de ir baja baja vida con este que te mete una hostia así muy fuerte y se acabo que te agarra o algo y ah que asco de hitbox madre mía gato por favor está usted para algo perro puedes venir un momento bro perro vale eh señores esto es un lock tengo que ir con cuidado lo siento por ser tan pussy ole oye está muy buffado este ahora eh no me acordaba yo de su combate ay madre puede esquivar eso tío eso me quita mucha vida hay que calmarle eh dios ah está cansado vamos no no te vayas cabrón maldita sea vamos a perder la primera arma tendría que haber puesto apuestas ah que vuela también hace de todo donde se ha ido el vamos a ver hace de todo el puto tiritiri 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 bueno vamos a pillar estas cositas tal ningún problema amigos vamos a busparnos un poquito la defensa que Ketu pega duro próximamente defiende la chula no te pases con Ketu brother no le llames esas cosas tan feas oh a ver si pillo hierbas tíos tiritiri 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 donde se ha ido el puto cosas que cosas que vuelan y mariposas en el aire hola amigo voy a pillar estos peces vale quiero dar golpes críticos no se eso juntándolo con la afinidad que tengo ya yo creo que algunos golpecitos sexys se escapan espera un momento pepe a toda ahí está máximo máximo DPS vamos a ver Ketu bro oye este señor es ciego esto no debería afectarle bueno a lo mejor es por el olor miralo es imbécil no no como ahora eh venga tío siempre me lo como es que no hay nada gato hay hay gato grande ponte unas plantitas que una ostia gracias por ojo en ese momento sel sintió el verde he visto he visto he visto muchas cosas Ahí va He visto mucha vida pasar delante de mis ojos Pero aquí estamos Sobrevivimos a todo Esto ya se complica Pero que no tienes la cola tan larga Por el amor de Dios ¿Cómo es posible que la estires así? ¿De qué estás hecho, puto? Que alguien... Bueno, no, no digáis nada Vale, tíos, tenía que pegarle Era necesario, ¿vale? Joder, macho con el ataque del Maldito cuello, tíos Eh, gato, ¿qué tal? Lo estamos pasando mal, ¿eh? Tengo miedo, tíos Justo iba a comentar No digáis nada mejor, hombre Deja de buffarte, tío Es que estoy todo el rato buffado Y eso también No ¿Ha hecho doble hit? Oye, voy a curarme El perro viene aquí A curarme no, a filar, tíos No me fío Le tengo mucho miedo Bien, pegómonos aquí No me fío, tío Madre Pero dale Toma Es que ahí siempre duele, tío Erza se une a la batalla No, tío No, tío Eso es ilegal No podemos hacer eso, bro Piensa en el bloque Es que lo malo de armas lentas Con este cabrón Que te tira ese ataque Y cuando quieres escapar Estás en medio de una animación, tío Pero no te caes o algo, bro Vale, se le ha quitado el buffo Sí, sí Ya no es Ya no es ¿Qué voy a decir? Una burrada Es que hay que tener cuidado En este hombre Al hablar Es que de verdad, macho Está agotado No puede con su arma ¿Eso qué es? No sé qué es un bloque Eso no está en mi diccionario ¿Y a qué hora matas al Jordi ENP? Hay que matarle, bro Si no nos mata él a nosotros Que está la cosa un poco igualada Voy, hermano Espera un momento ¿Qué has pasado por ahí? Ay, Dios santo Espera, bro Que lo ponga Eh, ¿dónde está? Cisco, cisco, por favor Bueno, no lo he abierto Espera Ahí está Ahí sale Eh, tío Es que esto es un bloque Y me están matando Espera un momento Ahí tenéis a Ken Chal, qué bonito Chal Espérate, tío Me está atacando un mierder Eh, ya voy Perdona, hombre Me estaba atacando un imbécil De verdad Estas cosas hay que dejarlas para después ¿Vale? Para Tío, esto es un bloque serio, hombre Podemos ser los Los primeros y únicos jugadores Que haciendo un bloque de Monster Hunter Rise Lo haya conseguido ¿Vale? Así que vamos a intentarlo Podemos tener el honor De aparecer en todas las listas de 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 récords Te mata un gallao Creo que era un gallao, hermano Sí, es verdad El ataque de la cola de Ketu Oh, madre mía ¿Cuánto sinónimo tiene eso? Cuidado Pero dale Bueno, te he cansado ya Es que no puede Es una caja muy navideña Sí, bueno Aquí no le ha pasado eso Vale, esto se esquiva fácil Y se esquiva Hacerle esto, tal Tiene mucha vida el puto esto Cuidado que se vuelve muy ágil ahora Se ha puesto nervioso ¡Ay, madre! Tengo que hacerlo, tíos Mira, mira, mira Que tira cosas Hostia, que tira pelotas, bro Estos Dark Souls, amigo Por cierto, que he mandado un osito de peluche para hacerme una foto de Arzurias dormido ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Oh, no! Que no lo he visto No puedo leer el chat, bro A ver Espera un momento Voy sin cura Cabrón, hace el doble ataque No se va No se va Ah, yo no lo he hecho, tío La misión esa Yo todavía la tengo sin hacer Vale, amigos, hay que curarnos poco a poco No tenemos potio Hay que ir con cuidado Vamos a pegarle porque tenemos que pegarle Pero... Pero con cuidado Ahí Ahí, ahí, ahí Usa el ataque de la Zornamusa Poderoso Toma, que buena No se cae este nunca Uy, caz, falle Respira, bro Cúrate, ahí está Gato, ¿estamos para algo o qué pasa? ¿O tengo que curarme yo a base de ataques? Es que de verdad, tío No se cae nunca, tío Hemos roto cosas ¡Ah! Se tiene pinta de doble Cuidado que se pone muy tonto, tío Cuando le salen rayitos en la boca, malo Vamos a llamarle boca, eso Sí, también grita así a veces Tira Leo o algo No sé si tú, Leo ¡Ah! No me puedo quitar vida nunca Dios Es que ese ataque me tiene que quitar una vida ¡No! Ah Me ha pasado Tuneado Uy, queda que de miedo Guían tiquetu esta semana, amigos Es necesario, ¿vale? A ver, ese gato, por el amor de Dios Se ha ido Ah, no, cuidado Hombre, hace cosas el gato Se va, se va, amigos Ningún problema, vale, vale Ya está Ahora pones eso, maldita sea Pues me curo con esto Eso lo dejo ahí Ah, no, que se ha ido lejos ¿Dónde va? Ah, vale, lo pone en el mapa Vamos para allá, amigos Venga, ningún problema, ¿vale? Estamos aguantando No tenemos potis ¿Por qué? ¿Por qué no? Espera, que se me ha caído una cosa Se me ha caído la piedra de la fila Eh, yo lo he hecho dos veces La primera confiaba en los gatos Y no lo durmieron Al final me puse el arco Y vi al ese sueño Y ya está Es verdad Con arco Que, que, que Que queso con Con arco de fuego, tío Es un paseo Pero bueno, amigos Eh, llevamos Eh, cornamusa ¿Qué le vamos a hacer? Oye Continuamos Por fin ha salido Del dichoso pantano Ya ha salido, bro Pero has pillado La armadura de élite De élite, ¿no? Cuidado, me está mirando Ese ataque no me lo operaba Está cansado, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cómo cansado? Ya que se va Se va al baño Cuidado, que a veces Lo tira dos veces Se tiene que ir al baño, bro Está aguantando Pero no termina de ¿Sabes? ¿Me entendéis? ¡Ah! ¡Hay remoblas! Esta producción Ha combatido mucho Es que tanto tiempo No se puede, amigo Pasan estas cosas Luego vienen los bajones ¿Sabes? No tenemos la culpa Es el ser humano ¡Ah, mierda! Venga, tú también ¿Qué tienes aquí De buen rollo? Nos ha vuelto rápido De repente Así no ¡Toma! ¡Qué buena! Ha sido el gato El gato sí le stunea Es que sigue el combate No está ni débil Lo que sale de su boca Es baba o... Tiene pinta de ser baba Así Creo que a veces sí A veces sí Os pongo esto ¡Rock and roll! Vale, le he dado dos golpes Cuidado, amigos Está duro, ¿eh? Está... Se ha puesto duro otra vez Esto va por fases Ahora rebota, amigos Está muy duro Espera un momento, amigos Tenemos que alejarlo ¡Oh, no! Y va a hacer el parry, tíos De verdad Gato, gracias Ah, no Los peces Espera Oye, los ha pillado Si no tengo stamina Para, perro, ven aquí Que viene para acá el otro Y los peces, bro ¿Cuándo se han ido tan lejos? Me imagino el grupo lo que ha tenido Cuando duró Cuando creó al queso Estaban ahí Se estaban fumando ahí Una cosita Estaban ahí También vuela, amigos Bueno, señores Venga, vamos a matarlo Era donde la waiforaña Ah, que está... Ah, en el pantano De... Ah, vale Dime la ciudad infestada, bro Y me ubico más Creo que estaban donde los árboles Vale, chicos Voy a poner la cámara, ¿vale? Vuelvo enseguida Ya está Aquí, chau Espera un momento Si me despezo, amigos Me está atacando algo Ah, no Ya está Ya está Vale, espera un momento Aquí te compone Eh, ¿dónde se ha ido el puto? Está aquí en el medio, ¿no? Vale, venga Vamos a tomarnos ya el combate en serio ¿Vale? Vamos a matar a este quezu Que ya está durando demasiado Ya nos hemos reído, ¿vale? Hemos echado algunos jajas Chau Pero, quezu, ¿qué haces? Basta ya Deja de crear memes De verdad Vamos a continuar pegándole, por favor Por aquí, chal Le quito 10 Es que le quito una mierda Tío He cogido extracto pálido Eh, nos vamos La ciudad asidosa Sin garrotazo Pues ahí es donde lo pillas, hermano Sin garrotazo Los señores esos de arriba Eh, ¿dónde has empezado? Esos que estaban ahí Esperándote con amor Esos grandotes Pues te lo sueltan, bro Lo que pasa es que Les cuesta soltar Si tienes suerte Te lo sueltan rápido Esa hostia te la llevas No sé si se la ha llevado él O la O el pajarraco Que iba por ahí volando, ¿vale? Pero alguien se ha llevado una hostia Y eso me Me congratula Deja de gritar Puta Ah Ah, no, que viene el primo Eh, bueno, venga, va Me siento A ver, a ti ya te hemos matado Vamos a ver, tíos Vamos a hacerle chocar contra él ¿Vale? Quezu, ¿puedes girar, por favor? Quezu, por favor Ahí está A ver, con el otro tal Y le pegamos ¿Vale? Que hay que matar al Quezu Os recuerdo Mira eso, mira eso Vámonos 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 Ala, ala Me lo desastuneado a esto Que, que, que atarde Un momento ha llegado Ahí está, chavales Eh, lo hemos hecho Nuestro, nuestro Esclavo, ¿vale? Toma, chavapos No, no llega Me ha tirado Me ha tirado, amigos Estas cosas suelen pasar, ¿vale? No pasa nada Me ha apurado ahí Y eso me pasa por apurar, ¿vale? Voy a coger cositas de Quezu Y tal Porque os veo venir Así que nada, amigos ¿Qué le pasa? Que está como goteando Está como más lento, ¿no? Oye ¿Es que yo apotiso algo? Tengo un bicho trampa ¿Esto qué hace? No soy uno de estos en mi vida ¿Qué hace? Ah, qué asco Eh, ven aquí Quezu Cae ahí Ya caerá ese arma Después de Timón y Pumba ¿Vas a ir primero A por Timón y Pumba, hermano? Antes de coger el garrotazo Ah, bueno, ya está Lo ha dicho Torrente, amigos Aquí Torrente es el profeta, ¿vale? Así que Lo que diga Torrente va a misa Así que nada, amigos Vamos a ir a por tremendo Bicharraco Está ahí arriba, bros No está ni cansado Ya lo sabéis Loco sin TP No vas a volver Ah, está comiendo cosas Eh, o no sé qué hace Ah, se está comiendo un mamut Bueno, sí, también a veces ¡Cuidado de la vuelta! Cuidado, amigos Eh, se ha comido un mamut No lo veo, niña No tengo nada de vida Oh Esto me viene muy bien Gracias por tanto Cazgo Por ponerme hierbas por ahí Estamos pasando mal Ahora puedo ir un poco más ofensivo Oh, no Comiendo Pero bueno, vamos a ver Oh, no Oh, no, oh, no Oh, no, amigos Me he caído Voy a volver Ya está, estoy aquí ¿Qué haces? Esto es un bloque No te pongas a hacer el mono Eh, eh, eh Disculpe Oye, me vendría a venir Un chute de estamina O un pollo O algo, tíos Comerme un algo De verdad Si esto se aguanta un combate Con derralla Dios, qué velocidad Oye, gato Ah, bueno, si tengo potis Tengo una Ya está, chavales Ya está, vuelvo al combate No hay miedo Sí, sí Esto me está costando más Eh, ¿habéis visto eso, chavales? Que vaya a Predic Tío, no puedo correr, tíos Va, Baggy, ven aquí ¡Baggy! Dios, es necesario En serio Baggy Cácale Ahí está, ahí está Ahí está, amigos Vamos, Baggy Monta a alguien Sí, sí, no Mira, mira Justo ha venido este señor Ha oído nuestros rezos Mira Baggy, chavales Como pega Ahí está No llega al nivel bestia De Iztucci, ¿vale? Porque Iztucci es demasiado Pro, ¿vale? Es la meta del juego El monstruo meta Eh, pero También pega bien Pero no te mueres O algo, bro Oye, ¿tú no envenenabas? ¿O dormías? Este señor no está El ofensis Y debería estar ¿Es verdad, Baggy? ¿Dónde está el ofensis? Estará un acobajo, hermano Ah, esto me viene muy bien ¡Eh! ¿Qué se ha dormido? Vale, no sé Para qué quiero dormirlo Si Si no tengo nada Bueno, aprovechamos La situación, amigos Para coger mierda De por ahí Por aquí cosas Desodorante Vamos a ver ¿Qué le hacemos? El Baggy no sale Iztucci Boggy ¿No está este señor? Lamentable ¿Qué se hace el aire? Está Ah, mierda Está capturable, amigos Está muy capturable Mírale, mírale Está que no puede Muérete, puto Se quita cuatro Tres Tenía que haber afilado Por cierto Se ha ido Se ha ido Está acojonado Le tenemos donde queríamos Amigos Mira, se va a dormir A su tumba Vamos a por él, amigos Sin miedo ¡Ay, Dios santo! Que me da un parrame Fatality Sí, amigos Vamos a hacerle un Aquí está Hay que hacerle el fatality Ah, sí Ya está el Yayo Con el asma A ver Ha sido una noche Muy loca, bro Yo entiendo ya Que llega un momento Que... Joder Está bien, ¿no? Le da mucho combate, tío Se ha portado, eh Se ha portado, la verdad Aguanta todo lo que ha podido Pero hay momentos en la vida Que cuento Uno no puede más Y bueno, pues ya está Vale, no tengo potis Otra vez Hay una Melfitea de Vitae Allá al fondo, ¿vale? Debería ir pensando En cogerla No sé qué hace Se ha grito porque... Ah, Dios santo Lo siento, lo siento, tío No quería hacer eso, ¿vale? Cuidado con el doble ataque Hitbox Reboto en pata Tiene unas patas muy duras Ahí está Cuidado, cuidado Creo que no puedo esquivar mucho Ahora os leo, tío Es que estoy en pleno combate, tal Oye, esto me vendría muy bien A veces No puedo ni correr, tío Esto es lamentable Toma Veamos que se lleva ¡Oh! Alguien la ha tirado por fin No me lo puedo creer Pero vuelve, tío No sé qué ha pasado Cuidado el mordisco de la muerte ¡Ay, madre! El pellizco, el pellizco de la muerte Bueno, el gusano Sí, bueno Lo de gusano Es entre verdad y verdad Vamos a hincharle a golpe Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí se la ha bajado Se la ha bajado la barra, chavales Se la ha venido abajo Esta que no puede Se la ha venido abajo Esta que no puede ¡No, es imposible! Si me mata, tú Vale Gato ¿No había una militeria Vitae por aquí? Del latín Vale, ya está Cuidado, que me tira cosas Ah, estoy sin insectos O sea, sin cordobamas Cordopteros Llámalo como quieras ¡Muírete! Pero, ¿cómo se voy a morir? Si le estoy quitando siete ¿Cómo va a morir? Ese momento de mí Da mierda Ah, lo avisa el papo Se va No, esquivo Muy peligroso Muérete Cuidado Cuidado con la toma de aire Toma tierra, perdón Cuidado que me he gastado La última melifélita De ventaja del juego Vamos a ver, amigos Perro, ven aquí Perro Se va, se va Es un combate duro Esto es un loque Ah, mira Está que no puede Te mueres o algo ¿Pero por qué inspiras tanto? A ver, ¿dónde va, amigos? Se va volando Se va 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 la vida Se va a dormir, tío Es que ya está bien Es casi una noche larga Vale, amigos Mira, siempre No se te da cuenta Que siempre Con que estuve de noche Es un pequeño detalle Ahí está No suele salir Se te acaba el tiempo No, hombre Me ha salido el cartel, tío No me da cuenta Pues estaré ahí Hay que correr No puede ser Es imposible Se va a dormir Vamos a ver, amigos ¿Cómo le atacamos? No tengo trampas Os recuerdo Vamos a coger esto Por si lo No sé Por si se pone tonto Se va a dormir Ah, no Espera, paciente Se da cuenta Que no va a ningún lado Y vuelve No, la presa lleva La presa lleva débil un rato Lo que pasa que Palizote hasta que se vaya Ahí Se da cuenta De que estoy aquí Ah, sí, ya está Ah, digo El bú Se ha mosqueado Qué estúpida No hay pedo Es inmortal, amigo Se ha budeado el juego otra vez Ha vuelto a pasar, amigo Bueno, cuidado Cuidado que todavía Tenemos tontería Hay military Mira, ahí hay una Voy a cogerla, tío Tengo que ir así ¿Por qué? Porque no tengo Estamina para correr Aquí me han dejado Ah, mira Corre Coge eso Ah, no Esto no es nada No me sirve Se pone toma tierra Mierda, es para aquí Es un momento Dios, tiene que morir en breve Le echo toda la hitbox Que me sé Ay, Dios santo Que no corre No Gato O sea, que lo matan los gatos Al final lo mata un pez Que no corre Que lo maten los gatos Por favor No puedo más ¿Está el perro por aquí? Sí, sí, por favor Vámonos de aquí Espera un momento, tío Estoy en una situación Un poco así Creo que aguanto Un golpe más Esto se complica Tío Que no se muere Tengo miedo a cogerlos Tengo miedo a atacar No se puede entrar, ¿verdad? No, hermano Este es el bloque No sé si hoy va a dar tiempo Bueno, esta es la primera misión No sé cuántas misiones pide Pero no lo he visto En el siguiente seguro que sí Pero en este no sé Toma Cuidado Toma tierra Número 2 Que le quita más vida A los gatos Y el perro Que yo Es que no corre Vámonos No me la juego, tíos Me ha quitado mucha vida Oye ¿No hay un pez verde? Sí, mira Mira aquí, pez verde Ahí está Ten cuidado Basta ya Por favor Muérete Que no se muere Y eso que vendrá Que azul rojo Buah, ya verás tú Ah, no, no, no Que no puedo correr Necesito al perro Muérete Que no se muere Ay, madre Sacala con la musa Por lo menos Que casino Por el amor de Dios Esto se empieza a complicar Amigos Ya verás tú La risa En el rango 3 Madre mía Y le quédate quieto Que te voy a matar Es raro El rango G Estará rojo Ah, vale, bueno No sé, bro No sé Es que claro Que puede venir cualquiera Llegaremos al rango A Sí, amigos Seguro Si quieres para descansar Mira tu regalo de navidad Ah, ahora ya está disponible Hermano No, no Eso lo dejamos para el final Porque voy a estar Tengo que hacerlo rápido, bro Si no es que no avanza Alí, alí Quiero que se quite el casco ¿Cómo se quita el casco? ¿Ya me lo podré quitar? Entiendo He avanzado de rango Chavales, estoy ahí ¿Por cada victoria un comboín de ayuda? No, no, no Pero, hombre Podría mejorar las armas O sea, mejorarlas No Mejorarlas no Mejorar la armadura Es lo único así Bueno, vamos a ver, señores Ya hemos vencido a esta cosa Entonces Vamos a ir aquí Tal A ver qué más nos ofrece Porque Nos quedan Cuatro misiones Hoy no creo que hay tiempo Ni de coña Quería comprar un PC Pero cada día se me dificulta más tenerla Pues no, adiós Al final no va a poder, brother Mejorar la armadura Eh, sí Debería mejorarla, tío Por lo menos Lo que se pueda Que no lo sé Eh Yo qué sé, tío Es que me da igual ahora Uff Elija el chat No sé Decir el que queráis No sé, tío Lo que queráis De estos Tiene que ser Ludrot Venga, va El primero que lo ha dicho Y ya está Vamos con el Ludrot A darle Pelotazos Yo creo que va a ser fácil Ludrot con este arma Buena elección, bro Eh Puedo quitarme el casco Es necesario Bueno, chicos Vamos a dejar aquí el capítulo, ¿vale? El siguiente ya lo habéis visto Va a ser un Ludrot, ¿vale? Así que nada Adiós, amigos De YouTube Nos veremos en el siguiente día Chao, chao, chao Chao